Pero voy a comenzar por estas dos que eso es bien importante al momento de colocarnos los productos Un mash increíble, o sea son compatibles, funcionan ambos juntos y es el Hablando aquí, hablando aquí Amiwis del combo perfecto entre tú y yo Antes de comenzar, ¿has utilizado el gel Eco Styling o el Living de Afro Love? Déjame tu comentario, ahora sí, vámonos Mi nueva rutina para definir los rizos sin frizz y con brillo Amiwis Una de las cosas que me encanta de esta rutina es que me permite experimentar con nuevos productos Que quizá yo te diga que, oh, oh, pero estoy casi el 99% segura que me va a funcionar el producto Aplico esta rutina Otra cosa bien importante para hacer esta rutina con respecto al tema del frizz Es que muchas veces nosotros las chicas rizadas y afro utilizamos productos pesados Que si bien es cierto, nos da una muy buena definición Pero se quedan un poquito cortas con el tema del brillo y también con el tema del frizz Porque cuando utilizamos productos un poco más ligeros y que nos den un poquito de cas No un cas exagerado, que es esa rigidez que tiene el rizo Nos va a durar el cabello por lo menos varios días Y vamos a ver que el frizz no nos va a hacer tanto daño Sobre todo si estamos en un lugar donde la humedad es brutal Y lo menos importante Amiwis Cuando yo quiero salir a peluquear, mover mi melena y darlo todo Y saber que el algodón de azúcar, como yo lo llamo a mis rizos Es el centro de las miradas Que donde yo vaya el rizo va y la gente dice Uy que bonito tu cabello, se ve hidratado, se ve brillante Y no tienes frizz, que tú haces para el frizz Bueno Amiwis, esta es una de mis rutinas Tengo varias, pero esta es la actual, la que estoy utilizando día a día Y bueno, antes de comenzar te quiero mostrar también los productos que utilicé Estaré ocupando un atomizador con agua Tan 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 El segundo es este Living Conditioner de Afro Love Que es a base de manteca de karité, aceite de coco y aceite de ricino Tiene una consistencia bastante pesada En mi punto de vista Otro producto que voy a estar utilizando es este de Eco Tools de Argan Me gusta mucho porque da una fijación fuerte Muy buen cast, que cuando lo quitas, voilà El cabello queda manejable Y lo más importante, me va a ayudar a controlar la humedad También le va a dar brillo al cabello Y me va a disminuir el frizz Y para terminar, para sellar el cabello y eliminar esa capita dura que me deja el gel Voy a estar utilizando este aceite capilar Específicamente de macadamia El paso número uno es tener el cabello bien húmedo Recuerden que cuando la melena está hidratada va a reaccionar mejor para los cambios de clima Entonces, ahora, una vez que ya tengo mi cabello humedecido Porque salí de la ducha, brinqué y previamente, por supuesto, desenredado Déjenme ponerme más acá para que ustedes puedan ver ¿Verdad? Voy a dividir mi cabello en cuatro secciones Pero voy a comenzar por estas dos Que eso es bien importante al momento de colocarnos los productos Y el primer producto que voy a usar es este de Afrolop Yo la estoy colocando como si fuera una especie de tratamiento Tomando los mellones y cerciorándome que todo el cabello tiene producto Hasta las puntas Una vez que hago eso Voy a pasar por mi segundo mellón El objetivo de hacer esto mella a mella Es que la crema de peinar se pose, o mejor dicho, el living Se pose en el cabello Y se pueda absorber mejor Y de esta forma no voy a tener un choque Cuando vayas a utilizar algún producto con gel O algún producto que no es compatible En este caso, ambos productos son compatibles Entonces no hay problema Pero te paso este dato porque siempre Ese es algo ley que yo hago en mi rutina capilar Aplico mi living o crema de peinar Doy masajes para que ella se pose, se siente El cabello absorba todas esas propiedades maravillosas que tiene el producto Y ya la crema Ahora bien, amigos Una vez que el living ya está puesto en toda la melena Vamos a paso Que va Combinado Voy a pasar este cepillito en esta área de aquí En esta área de aquí adelante Es un cepillo plano Tal como te voy mostrando Suavecito No es pesado ¿Y por qué lo estoy pasando? Porque esta área de adelante es el que más se frisa a mi Y eso es como un verdadero Enredo Si tú quieres, antes del cepillo Puedes deserrear un poquito la melena Si la sientes enredada En mi caso no es así Entonces ahora Voy a Tomar entonces Líneas horizontales de cabello Aquí está Voy a enrollar el cabello Para así poder comenzar la definición ya propiamente Y entonces a ir agarrando mi gel Y miren que voy a poner Esta cantidad que va a dar Bastantita Pero lo voy a colocar en todo mi mechón Desde arriba Hacia abajo Y lo voy a comenzar a esparcir Si es necesario Coloco un poquito más Tú puedes Utilizar la cantidad que Veas que el cabello va A necesitar Y miren que no quedaron grumos No quedó nada Porque el cabello estaba previamente Hidratado con agua Y le dimos chance A que el living de Afrolove Asentara Ahora sí Voy a hacer unos Giros Que no es finger coils Porque el finger coils es así Sino simplemente como unos giros Enfocándome Desde la raíz Hasta las puntas Vuelvo Tampoco sería rizo por rizo Porque rizo por rizo Es tan Y este es Desde arriba De la raíz Le voy a dar la forma natural A rizo De adentro Hacia afuera Porque esta área de aquí Es mi área Como quien dice Problemática Igual Y si te fijas A mi Wiss Esta técnica Es con las manos Es una técnica Para preservar El cabello Para que el cabello Mientras te está creciendo No se te vaya A partir No se te vaya A dañar Hay que darle Un pequeño descanso A nuestros cepillos Y ahorita mismo Yo decidí Darle un descanso Por lo menos De unas dos semanas Al cepillo Para que así El cabello No sufra Y pueda conservar La longitud Porque mi meta Es que La melena Este larga ¿Vieron? Miren que ya Automáticamente El gel de Argan Ya me está diciendo Aquí estoy Se ve como si tuviera Liso el pelo Pero no Este gel De De EcoTools Es así Cuéntame si a ti Te pasa lo mismo Miren que Está bien cerca De la raíz Pero no En la raíz Lo más posible Y coloco La cantidad De gel Que yo Que necesito Sin peine Y sin nada Mi wish No voy a hacer Divisiones Para que no me quede El partido Si a ti te gusta Tu partido Tú lo puedes hacer Pero a mí me gusta Que me quede El cabello De un lado Más que en el medio Y lista mi wish Listo Esto es todo El último paso Siempre Siempre Clave Para que no te vaya Dar freeze En esos rizos Es dejar Este gorrito De satín O Lo que tengas A la mano Por media hora O una hora Ya después Te lo quitas Comienzas a hacer Tus quehaceres Hasta que el cabello Se saque Si tienes ayuda Para esto Mucho mejor Pero ahora Mi esposo Está Trabajando Y no puede Ayuzarte Ay Warekite Entra Warekite Este es un gorrito L'Arche Amiwis Este es mi Primer día El cabello Tiene un cast Brutal Me encanta Porque si se siente Un poquito rígido Pero es perfecto ¿Por qué? Porque si yo comienzo A moldarlo Con las manos Con el peine Ancho de dientes Afro ¿Qué va a pasar? A mi tercero O cuarto día Voy a tener frizz Y no quiero eso Voy a dejar que el cabello Solito Lo vaya dando Todo por la avenida Para peluquear Miren esta belleza Miren esta belleza De cabello Súper Súper Manejable El cabello Tiene movimiento Y Por supuesto Vamos a pasar A romper El cast Eso sí Te lo recomiendo Un poco Para que no sientas Esa rigidez Ni cerca A las raíces Y tampoco En el área De las puntas Yo lo voy colocando Suavecito Para no crear Freeze Y que el cabello Me quede Perfecto Ya si tú Desde tu primer día Quieres estar Con la melena Con un mega volumen Metele peine Que igual le va a durar Pero como yo hago Bastante ejercicio Porque Estoy en una rutina Para perder peso Y demás Entonces Mi cabello Solito Ya él va generando Su propio volumen Natural Y así Me encanta Este es todo Por hoy Amiwis Espero que te haya gustado Tanto como yo Este video Recuerda que aquí Te dejo una lista De videos Para que puedas ver más Te dejo